¡Hola invocadores! Bienvenidos a este Actualizando y al parche 9.3. Después del inicio de temporada, ¿qué cambios afectan a la grieta? Si eres una DC que utiliza objetos de daño crítico, estos ajustes te van a interesar. Este parche también nos trae aspectos de San Valentín para todas las parejas románticas allá afuera, el regreso del divertidísimo Urfar y por supuesto, vamos a dar una revisada a los trabajos de los increíbles artistas de la región. Para cerrar este capítulo tenemos que comentar el inicio de la Liga Movistar Latinoamérica, la final en Colombia y varias cosas más sobre el mundo de los esports. Yo soy Efsiland y esto es Actualizando. Después de todos los cambios que vivimos al inicio de temporada, este parche se enfoca en objetos de golpe crítico para ahora sí devolver al meta a los tiradores que lo necesitan, ya que actualmente la grieta está saturada de Lucian y Ezreal que no dependen tanto de esto. Además, hay nerfs y ajustes a campeones que se encontraban demasiado fuertes y la idea es cambiarles un poco el estilo de juego para que no sean tan predominantes. Para comenzar, tenemos ajustes a dos campeones que ya habían sufrido cambios en el parche 9.2. Al parecer, aún no han terminado de quedar con el balance buscado, por lo cual vuelven a modificarse para ahora sí terminar de consolidarlos. Atrox tenía la capacidad de curarse un porcentaje de daño hecho a súbditos. Cuando este se encontraba con poca vida, en vez de retroceder, podía pegar sus habilidades en la oleada de súbditos y así curarse. Los cambios de este parche son para que Atrox no tenga la posibilidad de tener un estilo defensivo en línea y que no aproveche esa habilidad de curación. Ahora Atrox no posee cargas en su E, pero a su vez se redujo considerablemente el enfriamiento de la habilidad. Por otro lado, la E ya no otorga curaciones de daño hecho a no campeones, por lo que curarse con súbditos o monstruos ya no será una opción. Lo importante es que si Atrox se lanza hacia adelante y erra su golpe crítico, ahora no va a tener una carga para tirarse hacia atrás en caso de emergencia. Pero no todas son malas noticias, queridos Mainatroc. Ahora el campeón tiene una mayor regeneración de vida base y escalada. Irelia, por otro lado, tampoco había terminado de llegar a donde necesitaba. Se logró el objetivo de balancear su poder en el juego tardío, pero todavía sigue siendo de temer en fase de líneas. Previamente su pasiva otorgaba daño en ataques básicos por cada carga y velocidad de ataque cuando llegaba a su cantidad máxima. Ahora esto se revierte para que Irelia no tenga tanto poder de hostigamiento en la línea, a menos de que consiga la cantidad máxima de cargas, lo cual será más difícil ya que estas también se aumentaron. Además, ahora su Q realiza más daño para devolverle un poco la capacidad de limpiar oleadas de súbditos en momentos tardíos de la partida. Por otro lado, Irelia siempre fue un campeón excelente para ganarle a magos, ya sean asesinos o de control, pero no tanto con campeones de daño físico. Para balancear esto, su W ahora otorga mayor porcentaje de reducción de daño físico, pero a su vez ya no otorga reducción de daño mágico. Dentro de los ajustes se va a modificar cómo un campeón otorga una recompensa de oro por matar súbditos y monstruos. Ahora solo otorgas una recompensa si tu promedio de oro es mucho mayor al promedio de los campeones rivales. Si eres una DC que va muy atrás por muertes tempranas en la partida, esta modificación al sistema no castigará que trates de regresar al juego cosechando súbditos y monstruos de la jungla. Hay algunos campeones que llevan un tiempo rompiendo el juego. Ahem, Akali. Así que con el propósito de hacer las partidas más balanceadas, este parche trajo varios nerfs. Vamos a revisarlos. En primer lugar, Akali. Este campeón ha estado entre los más fuertes desde su rediseño, principalmente por su habilidad de hostigar campeones bajo torre sin recibir daño alguno. Esta habilidad será removida, para que ahora Akali tenga que pensar dos veces antes de atacar al enemigo en rango de torreta. Por otro lado, Akali es una asesina que brilla en peleas un poco más extendidas gracias a su W, en contraste al resto de los asesinos que buscan matarte en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, el enfriamiento de su W es mayor en momentos tardíos de la partida. Otro punto fuerte de Akali era que se podía mantener saludable en cualquier enfrentamiento, aunque este fuera desfavorable, gracias al poder de curación de su Q. En este parche se le remueve la curación para que los enfrentamientos le cuesten más, pero a su vez también subió su regeneración de vida para que el cambio no sea tan dramático. Camille destaca en la jungla durante el juego temprano, gracias a su habilidad para moverse por el terreno de una manera muy rápida y además aturdir a sus rivales. En este parche, su E ya no aturdirá a monstruos y súbitos, con el propósito de que reciba más daño de la jungla y así no le sea tan fácil realizar emboscadas constantemente. Cassiopeia continúa con un gran poder para hostigar a distancia. Los cambios en el parche anterior no fueron suficientes, por lo que se le vuelve a reducir el daño base de la Q y W. El costo de maná de la W también se aumenta en momentos tardíos de la partida. Para no afectar tanto el potencial de Cassiopeia de hacer daño en el juego tardío, además se le aumentó el escalado de poder de habilidad en su Q. Lissandra y Zion han estado dominando el carril central y superior debido a su poder para empujar rápidamente y otorgar una enorme utilidad a su equipo. Para que a Lissandra le sea más difícil limpiar las oleadas de súbditos, se le aumenta el costo de maná en su Q y se le reduce el daño de su E. A Zion se le reduce el daño de su Q y aumenta el enfriamiento de su W. Antes de ir a los cambios de objetos de golpe crítico, es necesario que hablemos del regreso de la capa de agilidad. Este objeto había sido removido del juego, pero ahora vuelve con las mismas estadísticas que tenía antes. Y ahora sí, hablemos de los tiradores que dependen de los golpes críticos. Los cambios a Filo Infinito y Saqueador de Esencias apuntan a que los tiradores puedan comprar estos objetos en primer lugar y así tener daño y golpe crítico en momentos tempranos de la partida. Filo del Infinito ya no dobla la oportunidad de golpe crítico, sino que otorga un 25% de ataque crítico y aumenta el daño de estos en un 25%. Además, otorga mayor cantidad de daño de ataque. Por otro lado, Saqueador de Esencias regresa más maná por cada golpe, pero ya no aumenta la velocidad de ataque y reducción de enfriamiento en las habilidades al activar la definitiva. Ahora este objeto otorga un daño de ataque menor, pero entrega probabilidad de golpe crítico. Con estos cambios va a ser posible que campeones como Saiya, por ejemplo, compren este objeto de primero, ya que le otorga todos los beneficios que necesita en vez de tener que armarse Filo de la Tormenta como siempre sucedía. Para los campeones que no dependen del golpe crítico y quieran mezclar daño de ataque con vida, se crea un nuevo objeto llamado Lanza de Shojin, que otorga daño de ataque, vida y reducción de enfriamiento. Además, se agrega a este objeto la pasiva que previamente tenía el Saqueador de Esencias, otorgando reducción de enfriamiento y velocidad de ataque luego de activar la definitiva. Filo de la Tormenta ha sido el objeto favorito de casi todos los tiradores del juego para armarse de primero. Con los cambios a Filo del Infinito y Saqueador de Esencias, seguramente se van a volver los objetos predilectos a comprar en primera instancia. Por ende, el Filo de la Tormenta sufrió cambios para volverse más valioso en el juego tardío. Ahora ya no otorga 100% de probabilidad de crítico al primer golpe luego de no hacer ataques básicos por unos segundos. En cambio, al igual que el Cañón de Fuego Rápido, ahora al moverse y golpear se van acumulando cargas. Al llegar a 100 cargas, el próximo ataque realiza daño mágico extra y además ralentiza el objetivo. Finalmente, el Filo de la Tormenta también potencia los efectos de carga de otros objetos como por ejemplo la Daga de Estatic. De los objetos que entregan velocidad de ataque y golpe crítico, Bailarina Spectral siempre ha estado un poquito más atrás del resto por ser una opción más defensiva, ya que la utilidad del Cañón de Fuego Rápido y Daga de Estatic eran tan buena que ningún tirador quería perdérselo. Ahora Bailarina Spectral, en vez de reducir el daño recibido de campeones a los cuales golpea, crea un escudo de protección en caso de caer en menos del 30% de vida. Como hablamos anteriormente, el resto de los objetos que dan velocidad de ataque y golpe crítico estaban más fuertes de lo que debían, por eso es que en este parche reciben un ajuste para nivelarlos con Bailarina Spectral. Cañón de Fuego Rápido, Huracán de Runán y Daga de Estatic ahora valen menos oro pero otorgan menos oportunidad de golpe crítico. Como única diferencia, la Daga de Estatic entrega una mayor velocidad de ataque. Por último, los objetos que dan penetración de armadura han perdido poder debido a que vale más la pena armarse golpe crítico para matar tanques. El último suspiro ahora tiene un mayor costo de oro pero también entrega mayor daño de ataque y porcentaje de penetración de armadura. Por otro lado, recuerdos de Lord Dominic y Recordatorio Mortal otorgan más daño de ataque. Con eso terminan los cambios a jugabilidad de invocadores. Ya veremos cómo esos ajustes a objetos afectan al carril inferior. Ahora vamos a revisar lo que hay disponible en la tienda y no se pueden perder. Lo primero que les voy a recomendar es que le echen un vistazo al pase de deleite lunar que incluye el ícono, 50 piezas y 4 orbes de deleite lunar. El pase activa las misiones adicionales de la primera victoria del día y piezas por partida con una tasa de ganancia ilimitada. El último día para obtener piezas con el pase es la medianoche del 4 de marzo. Si no tienes el pase, estas piezas por partida se acumularán y se guardarán y podrás reclamarlas si obtienes el pase. Esto no aplica para las misiones adicionales de la primera victoria del día que otorgan hasta 10 piezas de deleite lunar. Revisa qué productos únicos puedes obtener con las piezas de la tienda de deleite lunar 2019. Lo que yo me llevaría sería la Bane Explosiva Edición Prestigiosa porque es una de mis mayas. Con el regreso del modo fuego ultra rápido aleatorio, ¿cuántos de ustedes llevan días pegados al lolcito? No cabe duda que esta modalidad es de las preferidas entre los modos alternativos del juego. Para darle más saborcillo a las partidas, ¿por qué no echarle un poco de rep al asunto y unirse al club de la espátula dorada? Unirte al club te permite una mejora de aspecto individual aleatorio en cada partida. Un reintento adicional, 3 nuevos remates de campeón aleatorios y provocaciones especiales de súbitos. ¿Cómo les quedaría ese reintento adicional para cuando les toca un campeón que nunca nos ha dado en su vida? El club de la espátula dorada solo está disponible durante el periodo que podamos jugar World Farm. Invocadores, el amor está en el aire y hay nuevos aspectos para que lo demuestren. O bien, que le hagan un regalito a aquel o aquella que les hace las partidas más felices. Este año, los campeones que se agregan a la gama Rompecorazones son V y Fiora. Observen cómo el regreso a base de V es en medio de una lluvia de flores. Las cargas de sus guanteletes brillan con corazones y la marca que pone a sus enemigos cuando golpea también son corazones, pero rotos. Fiora, por otro lado, trae la elegancia de Francia. La base de su espada tiene forma de corazón. Deja una lluvia de pétalos por cada estocada y lo que más me gusta. Fíjense en el diseño que traen sus cuatro marcas y la imagen que compone cuando las completas. ¿Ya tienen en mente a quién le pueden regalar esos aspectos? Creo que es un buen momento para regresarle a ese nuevo detallito. También salió la sentinela Reina Poro, que tiernamente evitará que los gankeen, y el ícono Reina Poro para que tengan el set completo. Y por último, es momento de demostrar cuál es tu equipo favorito de la Liga Movistar Latinoamérica. Porta orgulloso en los colores que te representan y recuerda que van a estar disponibles hasta el 24 de abril. Pero pues el chiste es poder usarlos ahora que la liga está con todo. Es momento de revisar la selección de arte que ustedes han subido ya sea a los foros o a los canales de Discord. Nos encanta ver sus creaciones y vocadores y esta sección es para celebrar su talenta. Por ejemplo, Veina Explosiva ha sido un aspecto que ha gustado muchísimo. Chequen ahora esta imagen, en donde el dibujante toma el arte original y lo altera con un estilo neón que le da muy bien al concepto del campeón. Este dibujo está demasiado fe. El detalle y el sombrado me parecen espectaculares y que esté hecho a mano es asombroso. ¿Qué opinan cuando a los artistas le cambian el género o le dan un giro a los campeones? A mí me gusta mucho y este en especial me sorprendió. De los últimos campeones que me hubiera imaginado en femenino es Atrox. Dejé el que más me gustó para el final. ¿Cuántos pulgares arriba para esta veina explosiva? Me encanta el estilo de este dibujo y la perspectiva. Te hace sentir como si estuvieras al lado de ella, ¿no? ¿Qué les parecen estas ilustraciones? Si quieren ver más arte de esos creadores, revisen sus redes sociales. Están en la descripción del video. Si ustedes también dibujan, suban su trabajo con el hashtag CreadoresDeLolata. Una de las razones por las cuales nos gusta hablar de eSports es porque podemos ver a los campeones que usamos en las manos de aquellos que sacan su máxima potencial y nos muestran cómo ganar duelos complicados. No se pierdan los detalles de la Liga Movistar Latinoamérica que ya está en plena competencia. Recuerden que los equipos no solo compiten por la gloria de ganar la Liga. Están peleando por el pase al Mid-Season Invitational que se jugará en Vietnam y Taipei. Así como el honor de representar a toda Latinoamérica unida por primera vez en la historia. Pasadas tres semanas de competencia, Infinity Esports e Isuros Gaming se muestran como los equipos a temer. Y esta vez se van a ver las caras por primera vez en la LLA. Este sábado 9 de febrero en un partido imperdible. Donde el histórico carrilero central mexicano, Seiya, se enfrentará a una de las figuras más resonantes en el último año. El colombiano Cotopaco. Y ya que hablamos de Colombia, no podemos evitar la emoción de contarles que la final de la Liga Movistar Latinoamérica se jugará en Bogotá el 20 de abril y será un evento genial. Las entradas ya se encuentran a la venta desde tuboleta.com. Si están en Colombia o piensan hacer el viaje, no pierda tiempo porque se va a llenar. Esta semana te recomendamos revisar Tácticas de la Grieta. Donde seguimos a Seiya en una partida de solo Q para ver cómo anula al talón enemigo gracias a su buen posicionamiento y toma de decisiones. Al final del día todos podemos usar este tipo de contenidos para mejorar y subir a nuestros rankings. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Déjenos sus comentarios sobre qué otras cosas les gustaría ver acá en el programa. Se vienen muchas sorpresas más, así que sigan atentos. Les deseo mucha suerte en sus partidas. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando.